Chibarriconceto Mira el chiquito de cómo avanza ¡Saca aquí! ¡Ay sí! ¡Como sapo! Y al final los chiquitos se van a ver Los chiquitos se van a ir todo grande ya ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí se nos caía todo! ¡Mira! ¡Aquí se ve en la návola! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Mira la mano! A ver aquí Aquí es liberación de liberación de especímenes de murciélagos Mira, déjanos acá los chiquitos y los chiquitos y los chiquitos y a las 3,4 lejos ¡Ahí está!